Bueno, Mini Miao, encontramos a la Miao Miao número 3. ¿Esto aliviará mi trabajo en el café? ¡Alerta extraterrestre! ¡Alerta extraterrestre! ¡Niña, Miao! ¡Extraterrestre! Debo llevarte a que te sincronicen, Mini Miao. No hay extraterrestres. ¡Ninguna sincronización! También te equivocaste con Bridget. ¡Alerta extraterrestre! ¡Alerta extraterrestre! ¡Yu-hu! ¡Estoy arriba, nena! Tus días de castigar a los predácitos llegaron a su fin. Así que cuando menos lo esperes... ¿Qué? ¡Sorpresa! ¡Te tengo! ¿Qué crees que haces? Mi nombre es Ren, gatita. Bien, ahora debo irme. Pero no te preocupes. Nos estaremos viendo muy pronto. ¡Peligroso y peligro! ¿Qué significa? ¿Y si estuviera con Mark y él me besara? ¡Soy! ¡Despierta ahora misma! Tu cara está muy roja. No estarás enferma, ¿o sí? ¡Soy! ¡Ah! ¿Me dijeron algo? Creo que estaba soñando despierto otra vez. ¡Soy! ¿No haces en Mark? ¿Ya acabaste con todo? ¡Era soy! ¿Qué te pasa? ¿Es eso? Alguien aquí tiene las manos muy torpes. Cielos, Bridget. Será mejor que ellos no lo vean. ¡Eres tan tonta! ¡Tú lo hiciste, no yo! ¿A quién le importa? Todos esos platos saben que sienten de corazón. Creo que deberíamos preguntarle qué le sucede. ¿Por qué? Ella solo quiere llamar la atención. Dinos, ¿por qué estás tan enojada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sólo porque el chico más guapo del universo quiere salir conmigo! ¡Ya veo! Ahora entiendo por qué estás tan enojada. ¿Quieres romper otra vajilla? ¿Quieres salir conmigo y yo quiero decirle que sí, pero no puedo? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no puedes decirle que sí? Bueno, si quieres saberlo, fui besada por un... ¡Besada! ¿Quién dijo besada? ¡Fui atacada! ¡Atacada por una chica que conozco! Entrada para el zoológico. ¿Tú sabes si soy siempre actúa de esa manera, Corina? Solamente cuando no sobran pastelitos de hojaldre. No sé de qué hablas. Minimiao funciona perfecto. ¡Funciona perfecto, Zoe! ¡Funciona perfecto! Oye, en tu descripción del trabajo nunca informaste que Zoe soñara despierta. ¡Anteto, Zoe! ¡Anteto, Zoe! ¡Vamos, despierta ya! ¿Quién dijo que debía estar todo el tiempo en tu entera disposición? ¡Nadie! ¡Me voy de aquí! Discúlpame, Mar, pero ahora debo hacer algo que sé que tú no entenderías. ¿Qué? ¿Significa que no le hablaste de nosotros? ¡Ah, eres tú! ¿Y cómo crees que eso me hace sentir? Como si no supiera que él te gusta mucho más de lo que yo te gusto. Quizás es el momento de contarle, ¿ah? ¿Qué opinas? Sé que me prefieres por encima de ese mediocre estudiante. ¿Por qué no lo buscamos ahora mismo? ¡No lo creo! ¡Largo de aquí! ¡Ja! ¿Sabes una cosa? Me gusta mucho cuando te enojas. ¡Me voy a enojar aún más! Bien, porque lo vas a necesitar, gatita. ¡Ah! ¡Un infusor! Muy bien, pequeñina. Entra a la guarida del león. ¡Observa el poder de los ciliflones! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cómo puedo luchar contra algo tan grande! ¡Ah! 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 ¡Oh, vamos! ¡No te quedes ahí! ¿No piensas mostrarme de qué estás hecha? ¡Es demasiado fácil! ¡Quítamelo de encima! ¡Es una lástima! Después de todo, solo eres una tonta colegiala. Te lamento que no puedas utilizar tus superpoderes para salvarte. Así que adiós, mi pequeña gatita. ¡Ah! ¡No! ¡No lo harás! ¡Ah! ¡Parece que ahora esto se ha vuelto interesante! ¡Miau, Corina! ¡Miau, Bridget! Muy bien, niñita. ¿Escapaste para subir a la rueda volante? ¡Ah! ¡Puedo explicarlo! Oh, Zoe, no puedo esperar a que lo hagas. Bien, niñita aquí porque mi niño me dijo que había un predacito y en un comienzo no fue así, pero ahora sí. Espera un minuto, ¿cómo supiste que estaba aquí? Quizá porque no podías dejar de mirar ese estúpido boleto todo el día. Así que pensamos que este sería un buen lugar para buscar. Ni siquiera sabía que vendría. ¡Bien! Creo que llegó la hora de parar de hablar y acelerar. Nada mal, señoritas, pero la próxima vez voy a traer otros amigos. ¡La próxima será tu última vez! No me digas que este es el hombre más guapo del universo. ¡Oh, no, Mac! ¡Mau, Mau, Power! La cima es solitaria, ¿verdad? ¿Cómo podías entrar aquí? Yo tengo mis métodos. Tu guardaespaldas es un verdadero desastre. ¿En serio no creerás que voy a unirme a los ciniclones? Esperaba que lo reconsideraras. Verás, contrario a la creencia popular, los ciniclones no son los chicos malos. ¿De veras? ¿Este es el lugar? Es el único estudio de transmisión en la ciudad. ¡Ella tiene que estar aquí! Me sorprende que no haya seguridad. ¡Ay, este lugar es encantador! Muy bien, chicas, sepáremonos y busquémosla. ¿Sabes algo? Todo lo que los ciniclones quieren es convivir en paz con la gente de tu planeta. René, tú y yo podríamos gobernar la Tierra. Unidos seríamos invencibles. La pareja más poderosa del siglo. ¡René! ¡Hola! ¿Estás aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡René! ¡No puede! ¡Oh, no! ¿Estás con él? ¡Pero si él es malvado! Sí, lo soy. ¡El tren! ¡Hola, Zoe! ¡Adiós, amigas de Zoe! ¿Qué hiciste? ¿Brillette? ¿Qué qué? ¿Corina? ¡Bien! ¿Qué es lo que has hecho con ellas? En este momento están en otra dimensión, en una no muy cómoda, pero al menos están fuera de mi camino. ¡Als que regresen de inmediato! Claro, pero con una condición. Ustedes dos tendrán que luchar. ¡Ah, eso es una locura! ¡Es como la pelea de una leona contra una gatita! Realmente voy a disfrutar viendo esto. ¿Listas? ¡No podrás forzarme a pelear con ella! En primer lugar, desciendo de los lobos. Y en segundo lugar, no voy a pelear. Si esa va a ser tu actitud, supongo que sus destinos están sellados. Les daré un poco más de tiempo para que lo piensen. ¡Adiós! ¡No la toques! Mis amigas se han ido solo porque tú has querido luchar sola y te has rehusado a ser parte de este equipo. Humanos, solo míralos. Asistiendo a sus rutinas diarias con sus insignificantes vidas felices. ¡Cómo me enferman! Y esos dos son los peores de todos. ¡Divertido! ¡Sí, lo es! Soy... ¿Sí, Mac? Yo creo que... Yo... ¿Qué es lo que tiene ese cretino que no tenga yo? Es decir, mírenme. Creo que es hora de darle una lección a estos tortoritos. Escucha, no tienes por qué temer, soy... Comprendo por lo que atraviesas. No, no es así. Soy... Yo solo. Es decir, que tengas suerte en las finales. ¡Oye! Hora del espectáculo. ¡Suéltame! ¡Cupredasta! ¡No está dejando sin aire! ¡Voy a dejarte! ¡Soy! ¡Morre! ¡Tengo que salvarlo! ¡Simplemente no puedo dejarlo así! ¡Tengo que hacer algo! ¡Tengo que pelear! ¡Sin importar las consecuencias! ¡No les permití de ganar! ¡Ahora estoy lista! ¿Ah? ¡Mark! No te preocupes, linda gatita. Él aún vive. Al menos por ahora. ¿Qué tratas de probar? Es que no es obvio. Romeo es un perdedor. ¡Déjalo ir! En realidad, desearía poder hacerlo, pero este predacito parece tener mente propia. Sí, preciosa. Una vez que esa masa verde lo atrapó, ya no pude controlarla. Pero basta de hablar de él. Hablemos de los dos. ¡No permitiré que te salgas con la tuya! ¡Vamos, capana rosada! ¡Mark, estás bien! ¡Vete de aquí! ¿Ves lo que digo? Este bebé prácticamente es imparable. Tiene cientos de células que pueden regenerarse a voluntad. Así que sin importar cuánto trates de dividirlo, gatita, siempre vas a tener una babasa entera. ¡Cuántalo! ¡Aparto! ¡Cuidado de nuestro chico perdedor! El futuro nos pertenece a los dos. ¡Sí! ¡En el futuro, pateándote al trasero! ¿Qué tal unos besitos, dulce bombón? ¿Qué pasa? ¿Qué clase de truco es ese? ¡Nunca más trates de interponerte entre nosotros dos o vas a lamentarlo! ¡Jamás entenderías lo nuestro! ¡Ahora es momento de decir adiós a tus amigos! ¡Vaya, no es un espectáculo muy pobre! ¡Puedo hacer mucho más! ¿Quieres ver? ¡Ja! Es posible que así sea, pero creo que ya tuve suficiente diversión por este día. ¡Hagámoslo en otra ocasión, ¿quieres? ¡Saluda a Romeo de mi parte cuando despiertes y es que logra hacerlo! ¡No! ¿Volumina, por favor? ¡Volumina, por favor! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hagá algo malo! ¿Qué tal? ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué está pasando de ese rey? ¡Suscríbete a la aca! ¡Hahische enstop! ¡Ha! ¡No es lindo que no tenga alguien queix季 de esta creación! ¡Suscríbete al ser rey! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Hazen que quede este rey de esta creación de esta creación! ¡Hazen después! ¡Hazen que la creación de esta creación de TikTok unique y todos nacen! No, 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 no. ¿Qué? O, o mesela... Me who Wright's Jamie inенering. 齊, wake up. Pre-森, take me look at me! Amen. Page, see me. quizz me then, that true me. Bokka... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¡Nosoté! ¡Tonada, 경za me duro! ¡Bac сид Brian! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Los demás te están en la vida con tu equipo. ¿Por qué? Los demás te quichas usaban a los que están en la vida. Los demás te están en el mundo. Los demás son un día muy rápido. Los demás te van a eliminar a los dos mundos. En el país de los hermanos, los hermanos están en la vida. Un compañero de la casa... Me dijo una cosa que no hay, pero... Me ha gustado el siguiente partido. ¡Gishiii! Hola, chico chico. ¿Qué? Tu me encontraste aquí, ¿no? ¿Qué? Estaba un poco de peso, ¿no? ¡No! Tienes que estaría muy fuerte, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tu te invitó. ¿Qué? Hace mucho yanada. ¿Qué? Ahora bien. Seguinte. Es importante azúcar. ¿Qué es aquí? ¿Te decidencia dejar por ti? ¿Qué es titulares? ¿ Mexico? ¿Qué? No,よろしく hai. ¿Quel purpose de la agolitadañas? ¿Qué hay hay que hacer? No hay que tener que estar en el lugar de no tener nada. No hay que estar conmigo. Yo voy a llevar a ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos a la una, una. ¡Vamos a ir juntos! ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué me dicen que no se puede decir? ¿Por qué me dicen que no se puede decir? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando llegamos a la vez. Vamos a ir juntos. Nosotros nos vamos a ir. No hay nadie, no hay nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo más importante. Yo no tengo nada. No sé, no me he dicho que no se me diga. Voy a ir. Si, no me voy a ir. Si no tienes que verlas. ¿Puedes irnos? ¿Puedo decir que no se me diga? ¡Vamos! 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 ¡No hay! ¡No hay que verlas! ¡Suscríbete al canal! 勝気な顔もいいけれど。 今の顔はもっと素敵だよ、イチゴ。 どう?今ならまだ間に合うよ。 一緒に来るなら助けてあげる。 僕だってお前を殺したくはないんだ。 足をくじいた。 この状態は残念だよ。 イチゴ。 青山君。 来たか邪魔者。 青山君、逃げて。 今は僕の邪魔ばかりする。 なぜ僕から何もかも奪う。 そんな目で見るな。 お前さえいなければ、お前さえ。 お前だけは許さない。 どうしたの? 青山君。 さっきの爆発でケバを。 イチゴは連れて行く! 遭遇させない。 青山君。 まだだ。 まだ僕は潰れちゃいない。 イチゴは僕のものだ! イチゴは僕と来ないと言うなら、ここで一緒に死ぬまでだ。 だが、その前に。 お前だけは! やめて、キッシュ! 放て! やめてよ、お願い! 邪魔をするな! 青山君。 止めだ! 抜せろ! 青山君! イチゴ! 殺さないで。 私の一番大切な人。 イチゴ。 泣いているのか。 キッシュ。 私行かないよ。 あんたと一緒じゃ、行けない。 イチゴ。 分かったよ、イチゴ。 一人で行くよ。 僕、一人で空回りしちゃってさ。 なんかカッコ悪いよな。 イチゴ。 地球人の分際で、この偉大なる我に勝てるはずもないものよ。 この美しい星は我のもの。 唯一我のものだ。 何人たたりとも、触れさせません。 青山君! お待ちください。 ディープブルーさん。 キッシュ。 何だ。 役立たずねが。 失せろ! ディープブルーさん。 これまでの数々のブレー、深くお詫びいたします。 キッシュ。 せめてもの罪滅ぼしに、この地球人を始末してご覧に入れましょう。 どうぞ、ここを納めください。 地球人だと、あなた様のお手を煩わせるまでもありません。 フン。我に許しをこうというのか。 はい。 この星は全てディープブルー様のものです。 ですか。 キッシュ。 欲に駆られて油断したね。 お前はこの星をただ自分のものにしたいだけだ。 そのパワーで母星を救う気なんかない。 そんなに地球が欲しければ好きにすればいい。 でも、イチゴだけは差し上げるわけにはいきませんね。 あくまでも悪に立てつく気か。 そうさ。 死ねっ! 負けちゃった。 負けちゃった。 キッシュ! あー! ぎっしゅっ! あ、キッシュ! こんないい想いができて、ラッキーかなぁ。 イチゴ。 あ、あ、あ。 ¿Estás llenando, ICHGO? ¡Hace mucho tiempo, Toneko! ICHGO es mi parte! Entré bien, vamos a ir solo. ICHGO... te voy a enseñar algo. ¡Quizhou! 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 ¡Aoyama, que... ... ¡Quizhou! 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 ¡Los sueños! ¡Los sueños! Pero si me ha sentido a nadie... ¡Los sueños! ¡Los sueños! No, 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 no. Aoyama-kun. ¿Quiere salir conmigo? Ya veo. Ahora entiendo por qué estás tan enojada. ¿Quieres romper otra vajilla? ¿Quieres salir conmigo y yo quiero decirle que sí, pero no puedo? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no puedes decirle que sí? Bueno, si quieres saberlo, fui besada por... ¿Besada? ¿Quién dijo besada? Fui atacada, atacada por una chica que conozco. Entrada para el zoológico. ¿Tú sabes si Zoe siempre actúa de esa manera, Corina? Solamente cuando no sobran pastelitos de hojaldre. No sé de qué hablas. Mini Miao funciona perfecto. ¡Funciona perfecto, Zoe! ¡Funciona perfecto! Oye, en tu descripción del trabajo nunca informaste que Zoe soñara despierta. ¡Maldito! Bueno, Mini Miao, encontramos a la Miao Miao número 3. ¿Esto aliviará mi trabajo en el castre? ¡Mira, extra extraterrestre! ¡Ale, extra extraterrestre! ¡Niña, extra extraterrestre! Debo llevarte a que te sincronicen, Mini Miao. No hay extraterrestres. ¡Tengo la sincronización! También te equivocaste con brillas. ¡Alerta extraterrestre! ¡Alerta extraterrestre! ¡Yu-hu! ¡Estoy arriba, nena! ¡Mamá! Tus días de castigar a los predácitos llegaron a su fin. Así que cuando menos lo esperes... ¿Qué? ¡Sorpresa! ¡Te tengo! ¿Qué crees que haces? Mi nombre es Ren, gatita. Bien, ahora debo irme. Pero no te preocupes. Nos estaremos viendo muy pronto. ¡Peligroso y peligro! ¿Qué significa? ¿Y si estuviera con Mark y él me besara? Soy, despierta ahora misma. Tu cara está muy roja. No estarás enferma, ¿o sí? Soy. ¿Dijeron algo? Creo que estaba soñando despierto otra vez. Soy, ¿no es ese embarque? ¿Ya acabaste con todo? ¡Tierra soy! ¿Qué te pasa? ¿Es eso? Alguien aquí tiene las manos muy torpes. Cielos, Bridget. Será mejor que ellos no lo vean. ¡Eres tan tonta que lo hiciste, no yo! ¿A quién le importa? Todos esos platos saben que sienten grato. Creo que deberíamos preguntarle qué le sucede. ¿Por qué? Ella solo quiere llamar la atención. Dinos, ¿por qué estás tan enojada? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo porque el chico más guapo del universo... ¿Qué soy? ¿Esta no soy? Vamos, despierta ya. ¿Quién dijo que debía estar todo el tiempo en tu entera disposición? ¡Nadie! ¡Me voy de aquí! Discúlpame, Mar, pero ahora debo hacer algo que sé que tú no entenderías. ¿Qué? ¿Significa que no le hablaste de nosotros? ¡Eres tú! ¿Y cómo crees que eso me hace sentir? Como si no supiera que él te gusta mucho más de lo que yo te gusto. Quizá es el momento de contarle, ¿ah? ¿Qué opinas? Sé que me prefieres por encima de ese mediocre estudiante. ¿Por qué no lo buscamos ahora mismo? ¡No lo creo! ¡Largo de aquí! ¿Sabes una cosa? Me gusta mucho cuando te enojas. ¡Me voy a enojar aún más! Bien, porque lo vas a necesitar, gatita. ¡Un infusor! Muy bien, pequeñina. Entra a la guarida del león. ¡Observa el poder de los ciniclones! ¡Ay! ¡Cómo puedo luchar contra algo tan grande! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, vamos! ¡No te quedes ahí! ¿No piensas mostrarme de qué estás hecha? ¡Es demasiado fácil! ¡Quítamelo de encima!